Saludos y bendiciones a todos. Mi nombre es Antonio Latimer. Mi nombre es Anthony Puzman. Gabriel Pirulo Colón. Y ahora que tú estás en Estados Unidos, ¿qué tú extrañas de Ponce? ¿De Ponce? ¿Qué yo extraño? ¡Todo! ¡Cantón! ¡Cantón! ¡Andar en camisilla por Ponce! Llegar allí a entrar a San Antón, a la plaza y ver ese mural amarillo y decir, estoy en mi casa, estoy en mi casa, estoy donde la gente me quiere, estoy donde la gente, pirulo, eh, otro, muy guay. Papi, poneme una chancleta y no tenis y decir, vamos a jugar a básquetbol en chancleta. Eso es lo que yo extraño. Sí, porque si tú vas a mover ahora mismo donde tú estás, nadie sabe quién tú eres, pero no es lo mismo que ir a la Plaza del Caribe. No, jamás y nunca. No, jamás y nunca. Jamás y nunca. Jamás y nunca para atrás.